Hei-Shi Hang-Op Es un honor La historia de Takei Yubaki Él empezó a Kiyensaki Kama Rayo Slade Muchos son fanáticos de esta serie Así que vamos a hacerles las preguntas que ustedes nos han escrito en nuestro Facebook e Instagram La primera pregunta es ¿Cómo se siente el rol de estar aquí? En cambio no hayas puesto 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 Y aquí Y aquí Y después Luego Seguimos a hacerles Lo que hicimos La segunda pregunta es ¿Cuál era la mujer? ¿Hero para estar aquí? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Y ahora estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, sí. Es un feliz, pero también se ha visto con el Camerayrider. Me parece un Camerayrider. Mi siguiente pregunta es. Muchos de los fans creemos que es uno de los mejores riders. Porque de sus detención y sus caminos. Queremos saber si te han compartido el mismo cualidad. Pienso queofé lo que estáaway ya? ¿Vale? ¿De acuerdo al teatro? Hijo de todos los cargos para el segundo y el tercero. En el primer año ¿pesanta el primer acto de que estén? Me encantó, por eso es muy confió. Sí, sí. Sí. That episode was very emotional for me, and I have friends that really cried with that episode. No, no. No, no, no. 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 He's been, no. No. And since you met, Hajime, I'm a name and Zio Are you still in contact with them with the networker of the cast? Ah, como... LINE y otras cosas. ¿Eh? LINE y otras cosas. Ah, LINE. LINE de grupos, camionando, lo que hayan, lo que hacemos es todo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas en Estados Unidos? ¿Qué piensas en Estados Unidos? Lo que he salutado pueden ser mucho. Lo Iroh. Listo... ¿IrohAH? Lo que no soy un Кол regional de Amén por Gre college? Lo que watches USA puede tener casa. ¿Qué piensas en Estados Unidos? São las cosas que es muy muy roughly. Es muy divertido porque tu historia es exactamente lo que te pareció. ¿La vida no es por este tipo de sueño? ¿Por la vida no es esa luna? ¿Realmente no es una perceptions trascendencia? ¿Como, Craig, ¿es esto? Puedes pasar a un trabajo que se alimenta por la vida Hay algo que queremos Hay algo que queremos Queremos un trauma que se mantiene Porque todos somos héroes, todos los que quieren guardar, así que todos somos héroes. ¿Puedes preguntar este mensaje para los fans en los americanos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.